Y arranca el partido, arranca el partido, recuerda que el cronometraje es controlado, no es corrido como durante lo que fue la ronda regular, ni tampoco en lo que fue en la ronda de los cuartos de final, hay una falta, hay una falta, es la primera que comete el equipo del universitario, Zorriga para Núñez, viene el disparo para Aguilar, viene Núñez, gol, 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 gol del equipo del universitario, Gustavo Núñez marca uno, marca su primer gol, el uno por cero, de Barcelona, ¡uy, disparo, golazo! Gol, 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 gol del equipo del universitario, gol de Marcos Holmes, un riflazo, que riflazo, de Marcos Holmes, centro, lo perdía, ahí la captó Aki Alvarado, pero va en contra del conjunto del Villanueva y marca gol, 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 gol de Milla 9, faltando 10 con 16, descuenta a Joseph Wood, descuenta a Joseph Wood, el 1-2, Milla 9, lo pierde de nuevo, lo tiene Gibson, un caballín para Zorrilla, disparo, y es gol, 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 gol de Zorrilla, gol de Zorrilla, el 3 por 1, gol, 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 gol de Gustavo Núñez, gol de Gustavo Núñez, faltando, 7 con 47, Gustavo Núñez, él había hecho la asistencia a Zorrilla, Zorrilla después lo pasó, y perdió la marca, Mael Mena, aprovechó y metió gol, Gustavo Núñez, hay otro gol más, hay gol, pero este, el equipo de Villanueva respondió, Villanueva respondió con gol, faltando 7 con 39, parece que fue de José Caballero, y el equipo se queda con 4 jugadores, cuando en el caso de un jugador se queda con un jugador menos, por 2 minutos, gol y golazo, otro gol, y se pone 3-4, se metió en partido, se metió en partido el equipo de Villanueva, José Caballero, ahí está la vaca de los equipos, y bueno, no, 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 no pasa nada, estoy poniéndolo así por ratito, un momentito nada más, yo no sé, pareciera que estuviera lloviendo, allí por el área, está lloviendo por el área, no sé, parece que hay alguna situación, no sabemos que es lo que está pasando, pero bueno, y faltando 4 minutos con 31, está la situación de un universitario ganándole 4 por 3, había 9 a Miguelito, pero al entrar el agua a la cancha de basquetbol, basquetbol y futsal, estamos viendo que el partido momentáneamente se ha suspendido, bueno... par � magnífico... sufrido Buenas tardes, buenas tardes nuevamente, 3 y 36 minutos de la tarde de este sábado 12 de noviembre de 2022, ahora estamos con otra emisión, pero este es un directo de un diferido, un directo de un diferido porque este partido se desarrolló el día 15 de mayo del 2022, o sea de este año que está por terminar, el partido se desarrolló en un lugar distinto al del primer partido que había sido suspendido por lluvia, si, nos referimos a la final del futsal, a la final de la liga nacional de futsal de la temporada 2021-2022 que habían jugado los equipos de Villanueva, San Miguelito y el club deportivo universitario recordemos el primer partido que terminó 4 a 3 pero faltando 4 minutos para el final del partido, el mismo se suspendió por lluvia, una cosa inédita, una cosa irónica que sucedió en el fútbol nuestro y sobre todo en el futsal y eso determinó que se suspendiera el partido y se buscara otra fecha, esa otra fecha llegó, se descartó el lugar de Metro Park Sport City que la verdad que fue una idea absurda de parte de unos 3 o 4 bobos que pensaron de que ahí podían hacer una mejor final de un partido de futsal pero cayó la lluvia y se les fregó la fiesta, sobre todo a los desiertos canales de televisión y al ilusionista mediático que le dicen hueso al duro, bueno, se buscó otra fecha, se buscó la fecha del 15 de mayo de 2022 que fue un domingo y se jugó en otro escenario y este fue un escenario mucho más digno, mejor que el anterior, ese era un gimnasio de verdad, aunque no tuviera las dimensiones reglamentarias pero si las mínimas para jugar futsal y ese fue el gimnasio del instituto Justo Aros de Mena ubicado en Brisa del Golf por el área de Cerro Viento en el distrito de San Miguelito ¿Cómo lo consiguieron? Yo no sé, porque es duro conseguir el gimnasio ese, de verdad duro, duro, si para el basquetbol, el basquetbol, el que se va con dos aros y un balón les fue duro para conseguir partidos internacionales de la selección mayor de baloncesto en su momento imagínense para el futsal, ¿no? donde hay que, claro que hay que pagar a un alquiler carísimo pero hay que pagar, pero también someterse, perdón, a una serie de condiciones derivadas para tratar de hacer de que este lugar sea un lugar cómodo, digno, respetable y que termines dando una buena impresión con el fin de que para el siguiente partido para un siguiente evento te puedan tomar en cuenta, algo así como el gimnasio de la UMA algo así como el gimnasio de la UMA, bueno en ese segundo partido se definieron dos cosas uno, cambio de fecha, se hizo cambio de escenario, se logró el tercero fue que todo lo que pasó en el partido anterior quedara nulo es decir, que no se jugara con, vamos a decir, con el tiempo en que se suspendió el partido que era faltando cuatro minutos para el final del encuentro en su primera parte y seguir todo el partido, no lo que se determinó fue tanto por la Liga Nacional de Fútbol como el comité o la comisión de fútbol aficionado de la Federación Panameña de Fútbol, era comenzar todo de cero de cero bolero para hacer un partido nuevo y en esta ocasión este sería el partido que vamos a relatar claro, no podemos pasar pasar imagen, pero si tenemos la imagen de ese juego y esto va para Youtube porque ya publicamos en Youtube el primer partido de la final ligado al encuentro de fútbol femenino del premundial sub-17 de CONCACAF que jugaron Panamá y Puerto Rico que al final Puerto Rico ganó 2 a 0 y nos eliminó de ir a cuarto de final y también de toda posibilidad de ir al mundial de fútbol femenino sub-17 que se jugó en la India entonces ahora vamos con este partido ok así que voy de inmediato a poner el el momento de lo que va a ser ese encuentro y aquí está vamos a poner por lo menos un poquito eso fue eso fue antes de empezar el juego eso fue antes de empezar el juego estaban los dos equipos allí vestidos de color negro están los equipos de el CDU y lo de el rojo lo del equipo de el lo del equipo de el Villanueve Villanueve Fútbol bien vamos con lo que fue la formación de las nóminas de los dos equipos el equipo de Villanueve San Miguelito formaba con José Álvarez que era el portero el número uno con el dos Eduardo Coney con el tres Guillermo Henry con el cuatro Joseph Woods con el seis José Jeffries con el siete Luis Palacio con el ocho Alexis Diamond con el nueve Mael Mena con el diez Alquiz Alvarado que era el capitán del equipo y que para ese momento pensaba que él se iba a retirar después de esta temporada pero como se estarán enterando o ya se habrán enterado al final de cuentas él no se va a retirar nada va a seguir jugando porque le ofrecieron para jugar en el equipo de Río Abajo con el amigo Faru Enoz Faru también estaba Alexis Palacio con el once José Caballero con el trece Yadiel Álvarez con el catorce Yadiel Castrellón con el quince Castrellón con el quince y César Japp con el número doce todos ellos dirigidos por Pablo Guerra por el equipo del club deportivo universitario alinearon de la siguiente manera Jaime Peñalosa que era el portero número uno Ernesto Ritt con el número dos Eduardo Gibson con el número cinco Marco Holmes con el número siete Gustavo Núñez con el número diez Reymundo Aguilar con el número trece que era el capitán del equipo con el dieciséis Miguel Zorrilla con el catorce Ángelo Boxil con el seis Eric Diose con el nueve Cuthbert Boxil ambos son hermanos tanto Ángelo como Cuthbert son hermanos con el doce Everardo Herrera con el cuatro Rodrigo Avendaño con el ocho Ramfis Aguilera y con el número tres Luis Holmes que era el otro portero o sea habían tres porteros Jaime Peñalosa Everardo Herrera y Luis Holmes todos ellos dirigidos por Ramiro Frías los árbitros eran los mismos que estuvieron en la jornada final del primer partido que se jugó en el gimnasio en la canchita esta de Metro Park de Metro Park Sport City fue Roberto López Ricardo Lai eran los árbitros como tercer árbitro era aquel Carrasco como cronometrista estaba Jorge Tuñón y como como comisario fueron los siguientes como comisario arbitral era Própero Jiménez mejor conocido como el gran Popín luego por la Federación Panamericana de Fútbol estuvo Alfonso García Foncho García era el comisario designado por la Federación Panameña de Fútbol en ese momento a ver si vamos a ir adelantando un poco lo que fue porque como esto fue grabado adelantando lo que fue el el desarrollo de aquel partido y decir que en ese gimnasio el gimnasio de de Lija no era digamos que el el gran gimnasio para poder desarrollar un partido de esta de esta característica pero si era un escenario el ideal o el adecuado en ese momento para poder desarrollar un partido final porque definitivamente no había escenario no había escenario concreto recordemos que para ese entonces la arena Roberto Durán era estaba ocupado por el órgano judicial para desarrollar una serie de juicios que considero yo que para utilizarlo para una cosa que no tiene nada que ver con el deporte ni la cultura tampoco porque eso es eso es evidente esto la verdad que parecía parecía un absurdo un absurdo terrible tratar de comenzar lo que fue en hacer un evento de esta de esta característica que no tiene nada que ver con con el deporte en sí en Panamá así que bueno entraron los equipos a la cancha de rojo el equipo de 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 Villa 9 universitario estaba de color negro de color negro aunque en realidad su uniforme es color azul y pues solamente pues quedaba en aquel momento esperar el desarrollo del juego y despejar un poco las dudas porque realmente cuando se dio el primer partido el que iba ganando tomando ventaja era el conjunto de el del universitario y faltando minutos se estaba por por vamos a decir por terminar el 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 encuentro oiga si me estoy es vamos a ver para que usted vean como estaba allí el estaban estos dos equipos allí solamente bueno vamos a poner porque como esto está grabado ahí dice pausa así que bueno este era el equipo del universitario este es el equipo del CDU antes de ese enfrentamiento frente al cuadro de del Villa 9 y luego vamos a pasar aquí está el cuadro el cuadro técnico nuestra pizarra táctica de de lo que vamos a ir explicando o por lo menos algunos de los goles de este encuentro y por el otro lado está ya formándose la gente del equipo de el del Villa 9 San Miguelito que allí lo ven ese es el equipo de el equipo de Villa 9 de San Miguelito bueno volvemos acá ya ya dentro de algunos instantes va a comenzar ese encuentro pero la verdad también la gente respondió sobre sobre todo lo de San Miguelito porque realmente estaban en su gran mayoría claro que también estaban los seguidores de universitario claro aquellos que eran añoraban los tiempos del Chorrillo fútbol club y todo eso pues entonces pues ahí están los capitanes tanto tanto aquí Alvarado como Raimundo Aguilar los capitanes de los dos equipos tanto de Villa 9 que estará atacando por el sector derecho y el equipo del universitario por el sector izquierdo por lo que yo estoy viendo allí bueno están los árbitros dando las instrucciones de lo que resultaría ser esta jornada final en ese segundo partido y vamos a ir respondiendo a lo que va a ser este encuentro alguna duda algún comentario todo lo demás recuerden visitarnos nuestras redes sociales en arroba todesports.com y arroba el club 507 en twitter en nuestra cuenta de instagram arroba carloto1966 y en nuestros en nuestra cuenta de facebook carlos martínez el personal también la página de todesports en facebook museo del fútbol panamá que se llama museo fútbol 507 y también robo quito y todo nuestro grupo de facebook que son el club de c.ir todos por expresiones zapatas del mundo chicas todos por vexidólogo panamá y panamá historia deportiva vamos a ver si nos ponemos a hacer una pausa y para lo que va a ser ya iniciar el partido vamos un momentito y volvemos con ustedes ok ya regresamos ok ya regresamos ya vamos a dar inicio a ese encuentro por ahí se ve como titulares aquí alvarado y también a joseph woods por el lado de el vía 9 y también a jadiel álvarez un poquito más atrás mientras que también se ve por el lado del universitario a los jugadores número 16 que es Miguel Zorrilla y con el 7 Marcos Holmes ya va a iniciar el encuentro en algunos instantes de lo que es la final del futsal por ahí vemos a los titulares de este encuentro ya se va a dar inicio y estalló viendo como llovió también el 30 de abril bueno y no y qué casualidad que el día 15 de mayo había sol y hoy 12 de noviembre arranca el partido arranca el partido arranca el partido arranca el partido 12 de noviembre que estamos a que se 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están buscando a ver quién trape el piso! ¡Gracias! Teniendo menos de 18 minutos para la conclusión del primer periodo el primer tiempo Van a ver qué esperan No sé Pero por lo menos en esta fecha que estamos en este 12 de Noviembre de aquel partido que fue un 15 de Mayo Esto... se nota que... que llovió ese día, llueve hoy, y que actualmente, oiga, también a esta hora, lo que me perdí, me perdí porque tenía que estar viendo a la selección femenina, y estar acá, también pendiente de la final, es que el día de hoy sábado, estamos hablando de sábado, 12 de noviembre, no, esto, se estaba presentando la banda de música de nuestro querido colegio, el Instituto América, en el Dorado Mall, y que saludo a toda esta gente de Sieta Patria América, toda esta gente del Instituto América, Armando de Barrio, a Inimelo, también a, bueno, ya no está, ya no está mucha gente que está hablando de música de ahí, Betaja Yoshké,作 väer, cariña貟, cariño貟. Eres, cariña, 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 Deathитука. Es Podcast, La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Va a entrar por ahí el 9 Super Box Hill qué combinación se anticipó a Cortero allí Miguel Sorrilla para que marcara Gustavo Núñez el descuento este partido parece que va a traer mucha va a ser una locura ahí lateral favorable al equipo de Villa 9 y por ahí está quejándose Ramiro Frías de alguna situación allí va a venir la jugada de lateral va a ser efectivo Joseph Wood y aparentemente bueno, ya ese es sudor no es tanto agua de de botera pero ahí está eso es donde lo arrebaladiza que hacen los jugadores en la humedad obviamente prefiere hacerlo al varado gol gol, gol, gol pero se lo anularon le anularon el gol y es obvio le anulan el gol porque porque tenía que haber rebotado en algún jugador pero bueno va a estar atacando al equipo del CDU viene el tiro y ahora sí es por el gol del universitario gol 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 del CDU Marco Fon faltando 15.32 el que al empate es Marco Fon y se entusiasma la gente se entusiasma la gente y también se armó la batucada allí en el gimnasio de rica es rapidita la jugada que comenzó allí de Aguilar a Núñez y de Núñez a la home que golazo ya vamos a explicarlo aunque la verdad aunque la verdad el gol de Villanueva era gol porque si 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 Joseph Wood le dio a aquí Alvarado pudo haber anotado pero el se ve y hay algo de razón de que posiblemente él no tocó la pelota y puso a Alki a tirar directamente y a marcar es que tiene que tocar con un jugador para entonces hacer efectivo esa esa acción de gol pero bueno viene atacando el equipo de el de Villanueva le cometen falta a Woods hay tiro libre favorable al equipo de Villanueva el equipo de Villanueva que lo dirige Pablo Guerra que está en en reemplazo de Pablo Carrión que para ese momento y creo que todavía está pasando por no tan buen momento pero yo sé que yo sé que él va a salir de esta va a salir de esta hay que tener fe viene el disparo a rechazo de cabeza por parte allí de de Ayodobo pero la pelota se va afuera balón para el equipo del Villanueve lo tiene en este momento Joseph Woods Joseph Woods tiene la pelota Woods tiene llevado goles en este partido otro lateral para el equipo del Villanueve sigue buscando allí Woods ante la marca de Aguilar pero lo pierde nuevamente viene Woods Woods se recupera la pelota trata de ver a quien pasa pero no lo consigue perdía la marca viene el equipo del universitario el disparo combinación 1-2 y gol 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 que había entrado al terreno en combinación con Gustavo Núñez y perdonen que esté con las dos porque realmente la acción es rápida y vamos a tomar un refrigerio más tarde bueno, marca la anotación marca la ventaja ahora para el equipo universitario nuevamente ataca el CDU, balón hacia el portero del cuadro de vía 9 José Álvarez toda una combinación de 1-2 y bueno, hay tiro de esquina favorable al equipo del CDU entró por allí el 9 Mael Mena en el cuadro de vía 9 ya se produce el saque el disparo de Angelo Boxilio, el operador se va afuera saque de meta para el cuadro de el vía 9 pero lo pierde lo tiene el universitario y ve el disparo viene, rechace viene el portero José Álvarez lo mata al tiro de esquina un polotazo que puso allí el 14 Angelo Boxilio que puso el pecho el portero y se estiró se hace el tiro de esquina se va por lo largo lo tiene allí Angelo Boxilio Boxilio para Aguilar viene jugando para el 7 que es Marcos Gold pero lo tiene el portero del cuadro del vía 9 sigue jugando el cuadro de vía 9 buscando, buscando, buscando tratando de ver a quien pasa pero no lo consigue trataba de sostener la pelota allí el jugador Alexi Tayamo que también entró en el terreno bueno sigue jugando allí el equipo de el CDU buscaba allí Marco Holmes Holmes con la pelota sigue Holmes la quiere jugar hacia atrás con Gustavo Núñez nuevamente hacia atrás con el portero la tocó rapidito lo tiene ahora el 9 que es Culver Boxilio y la pelota se va afuera lateral para el equipo de universitario la sacó allí Angelo Boxilio Boxilio para el 6 que es Eric Dioces que entró al terreno viene Dioces para nadie no fue rechaza la pelota y lleva la mano del portero Peñalosa Peñalosa la mueva con Angelo Boxilioio Boxilioio buscando para Gustavo Núñez lo perdía pero hay una falta ahí el lateral favorable al cuadro del universitario otra vez cargando con la emérica ahora el cuadro de el Villa 9 entró Alexis Diamond como habíamos dicho que tocaba la pelota llegaba para el número 14 que era Yadiel Álvarez pero la sacan afuera por parte de Gustavo Núñez y ahí lateral para el equipo de Villa 9 la maneja Diamond sigue Diamond tratando de buscar a quien pasar lo consiguió con un compañero queda el 14 Yadiel Álvarez cuando hay otra falta favorable al equipo de ah no no si 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 es correcto hay una falta favorable al equipo de universitario faltan 12 con 15 vamos viendo Futsal que pronto lo verá y nos escuchará en Youtube disparo pegó el travesaño por parte de Angelo Bonzil y la pelota pegó tan lejos que llegó hasta el marco del portero hay aparentemente tiempo no estaban arreglando alguna situación allí en el gimnasio bueno la acción del partido lo tiene el equipo del CDU pero la sacan afuera lateral lo tiene el cuadro de Villa 9 por conducto de Diamond la puñetió allí con una mano Peñalosa pero nuevamente hiciste el cuadro del Villa 9 lo tenía en el remate Luis Palacio pero la pelota la rechazó el portero y luego la sacó fuera va el juego por parte del equipo del Villa 9 con Alquiz Alvarado Alvarado que decía que se iba a retirar pero en este 12 de noviembre que estamos transmitiendo de un partido del 15 de mayo de 2022 anunció que todavía sigue jugando y va a jugar para el equipo de Río Abajo en el próximo campeonato aquí en lo que fue en aquella final en esta final se mantuvo la ausencia que se daban en el primer juego especialmente la de claro que alguien disparo golazo golazo gool de Villa 9 gol de Villa 9 José Caballero empata el partido faltando se con 28 consiguió el empate José Caballero también jugador de selección nacional pero una acción individual quedó totalmente sorprendida de Guañangá la defensa del equipo del club deportivo universitario y se empata esto 3 a 3 sigue atacando el cuadro del universitario esto no para esta acción es continua balón afuera la sacó a los locos Alexis Diamond como pudo así el sistema de los abanicos del gimnasio de Lija un gimnasio pequeño igual que o no igual que el otro que en Metro Park pero es un gimnasio colegial pero un poco más cómodo la gente puede sentarse hay dos tribunas y todo lo demás y se puede desarrollar el futsal como también el balonceto y el voleibol bueno el basquebol basquebol aquí hubo partido de selección nacional de balonceto recordamos los partidos contra México y contra Chile que fue un partido amistoso y creo que una vez también jugado con Puerto Rico bueno lateral para el conjunto de el del universitario entró por ahí Ernesto Ritt balón que se que se va afuera otro lateral para el equipo del CDU bueno por lo menos la gente la gente puede reponer la pelota bueno venía en contragolpe la gente del Vía 9 y la sacaron afuera y hay tiros de esquina la gente del CDU hay tiros de esquina favorables del equipo del equipo del Vía 9 va a ser efectivo Alkis Alvarado entra allí Luis Palacio y la pelota se va afuera otro lateral va a ser caballero viene Palacio golazo que riflazo gol pero no es tampoco tampoco fue gol bueno perdónen que esté así iba a ser un golazo pero también se lo aburaron bueno nos emocionamos un poco ahí la penal para el equipo del universitario que va a ser efectivo allí gol no va para Peñalosa la botó el portero Álvaro y la pelota se va afuera saque de meta van dos goles anulados y yo canté y yo canté goles bueno pero por lo menos tenemos los tres el 3 a 3 6 en total hubiera sido 8 bueno iba a ser un riflazo bueno nuevamente ataca el equipo de Villanueva y la pelota se va afuera faltando nueve minutos con 14 segundos a ver que pasa insiste el equipo del universitario por conducto allí de Ernesto Ritti la pelota se va afuera otra vez en el saque de meta de portero a portero de Álvarez a Peñalosa eso es lo que se hace efectivo cuando hay cancha de futsal pequeña muy pequeña por cierto atacando el cuadro del universitario nuevamente lo perdía allí por medio de el 13 que era José Caballero y la pelota se fue afuera recuperó la espérica de CDU pero nuevamente recuperó el cuadro del Villa 9 por medio de Caballero pero lo perdía va en rápido fast break allí con el número 2 Ernesto Rique en acción individual busca llegar al marco pero lo rechazó Joseph Woods lateral para el equipo de el CDU por ahí entró nuevamente Eric Dioces y va a entrar por ahí otros jugadores y también se ve a Eduardo Gutiérrez el gran Pimpino lateral entró el 4 volvió a entrar el Joseph Woods y también volvió a entrar Mael Mena a ver que parece que está pasando otra situación faltando 8.32 para acabar el primer tiempo eso fue aquel partido fue en la tarde allí en el gimnasio de Liga me recuerda que Liga tuvo su sede última antes de su ambulanza en Israel en Paitilla y que ahora pues ocupa un mercado y también el CAI Soccer Center el centro de preparación del club Atlético independiente de la Chorrera buscaba allí el jugador Gustavo Núñez la juega para Aguilar Aguilar para Núñez Núñez la juega con Ernesto Ritt Ritt quiere ir más atrás para Eric Dioces la tiene el portero Álvarez Álvarez buscando para Alki Alvarado pero rebotó la pelota buscaba Eric Dioces la pelota nuevamente se va al lateral favorable al cuadro del CDU sigue jugándola allí el jugador Núñez pasa la pelota para el 7 que es Marco Holmes viene para Eric Dioces Dioces para el 2 que es Ernesto Ritt pero lo pierde Mor nuevamente recupera Ritt viene Ritt y recupera viene el disparo y se va afuera no encontró siquiera perfil para pasar cuando hay tiempo pedido por el equipo de Villa 9 faltando 7 con 41 tiempo pedido por el equipo de Villa 9 de San Miguelito recordamos como fue aquel primer encuentro que jugaron estos dos conjunto la final en el MVP Sport City recordemos que en aquel entonces comenzó ganando el equipo del universitario con gol de Gustavo Núñez el 1 por 0 luego Marco Holmes marcó el 2 a 0 después vino el descuento por medio de Joseph Woods para el 1 2 aumentó la cifra Miguel Zorrilla el 1 3 luego el 1 4 por medio de Gustavo Núñez y al final después vino la andanada del cuadro de Villa 9 con los dos goles José Caballero el 2 4 y el 3 4 cuando faltando menos de 4 minutos para la terminación del partido se vio la situación de la suspensión del encuentro por la lluvia que había caído en ese momento y ahora en este 12 de noviembre de 2022 sábado de un diferido perdón de la transmisión directa de un diferido en Facebook Live y bueno y diferido diferido en YouTube pues bueno uno uno recuerda un poco estas cosas bien sigue llegando el equipo de el Villa 9 y la pelota se va afuera ahí lateral para el equipo de Sanfili y el Villa 9 va a ser Joseph Woods y Gust buscaba y Alexis estábamos pero la pelota se va a la lateral ahora le toca el turno al equipo universitario faltan menos de 7 minutos para la conclusión del primer tiempo y si te allí al cuadro de un universitario la pelota está afuera el lateral para el equipo de Villa 9 lo va a sacar Joseph Woods en un pase largo hacia el portero Peñalosa se la quitaron viene el disparo va a llegar bueno otro remate del equipo del Villa 9 por conducto de ya Diel Álvaro y la pelota se va afuera entró allí Reymundo Aguilar el capitán salió se la dio el 2 Ernesto Reed está Peñalosa quedándose de una situación pero hay jugada favorable al equipo del Villa 9 que es tiro libre peligroso lo hace efectivo Alki Alvarado lo rechazó la defensa y hay tiro de esquina favorable a Villa 9 San Miguelito pidiendo distancia que produce la jugada bien la sacada allí de parte o la intentó sacar el portero Peñalosa pero la pelota había salido pegó en la maña saca el equipo del universitario ahí lateral para el cuadro de Villa 9 lo juega allí Álvarez con Alvarado que nombre faltan 6 con 29 a nuevo afuera otro saque lateral favorable al equipo de Villa 9 está pasando el hombre del trapeador lateral para el equipo de Villa 9 Jose Bud quería huar con el 7 disparo largo aquí solo va con Luis Palacio pero por ahí también se metió Mael Méndega metió afuera saque de meta favorable al conjunto del del que va manejando en esférica por un punto allí de el mundo aguilar un rango reportero Peñalosa un segundo es como un tele saltando 5.51 la jugada allí Gustavo Núñez flota afuera lateral para el equipo de Villa 9 aquí Alvarado buscando con Jose Bud parece que le dieron duro a Bud otro lateral favorable al equipo de Villa 9 la saca la defensa otra vez lateral insiste Alqui Alvarado la pierde la tiene allí Eduardo Gibson se tiene que haber sido familia de Ernesto Gibson que también fue un notable futbolista en los tiempos de la Gran Apro bueno balón para el equipo de Villa 9 de San Miguelito lo maneja José Caballero José Caballero para el 7 que es Vic Palacio la pelota lo tiene el portero Jaime Peñalosa busca atacar el cuadro del CDU y en la intervención del portero José Álvarez bien insiste el cuadro del equipo de Villa 9 y la pelota la sacaron fuera ahí tiro de esquina en el remate lo hizo fue José Wult se produce el tiro de esquina balón a la raya lateral va a faltar menos de cuatro minutos y contando sigue atacando el equipo de universitario por medio allí del 7 que es Marcos Bones balón afuera otra vez y consigue tiro de esquina porque la sacó allí el portero José Álvarez de Villa 9 se produce el tiro de esquina el árbitro advierte advierte de uno más dando ahí tiempo pedido por parte del equipo del CDU tiempo pedido por parte del nuevo equipo universitario es decir que todos los equipos avanzaron en el grupo A en la zona regular en la zona A que no todo en la zona en la zona B que va con los equipos de agua dulce y la verdad fue un espectáculo muy 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 promovio y aquí adornado ya se va a reanudar el juego 3 a 3 está este partido empatado recuerden que de terminar el encuentro empatado nos iríamos a dos tiempos detrás de 5 minutos cada uno y de persistir el empate nos iríamos a la definición de tiros penales saque lateral por parte del equipo universitario la agarró el portero José Álvarez sigue llegando el cuadro de CDU pero quedó fuera ahí el cuadro del CDU con Peñalosa Peñalosa para Gibson Eduardo Gibson va con Reymundo Aguilar la pierde viene el disparo gol 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 ahora sí gol de Villa 9 San Miguelito Luis Palacio marca el 4 el 4 el 4 gol para el equipo de el Villa 9 San Miguelito equipo que es fusión de Villa Lucre y la 9 de enero dos sectores del populoso distrito balón que se va hacia afuera tratando de sorprender la gente del equipo de CDU está llegando el cuadro de Villa 9 pero aplastando se va fuera la lateral la está sirviendo el equipo del universitario otra vez maneja la acción de partir el control los jugadores del equipo conjunto de Villa 9 San Miguelito no quieren llegar a los tiempos extra voy a acabar esto de una buena vez bueno ya falta menos de 3 minutos para la construcción del partil de su primera parte sigue manejando el conjunto de CDU por medio de Aguilar Aguilar para Eduardo Gibson Gibson con la pelota la perdió allí con el 14 Angelo Boxil pero va en contraataque el cuadro de el Villa 9 cuando comete falta en ofensiva y va a haber tarjeta amarilla la primera del partido y es para el jugador Angelo Boxil faltando 3 con 7 hay tiro libre favorable al equipo de Villa 9 San Miguelito a ver que sucede en este momento bueno me pongo un poquito alguna pausa pero es que después del partido de Panamá y Escocia bueno en este directo de un diferido ya nos está entrando un poquito la pereza tenemos el abanico prendido y tras que está lloviendo imagínense de esa forma la barrera viene el disparo el intento gol que golazo gol del equipo de Villa 9 San Miguelito otra vez Luis Palacio suma la cifra 5 por 3 le está ganando el equipo de Villa 9 en un tiro libre todo el equipo se formó la asistencia fue de Alexis Tayamón en el tiro libre y vino el gol de Luis Palacio 5 por 3 se pone el partido atacando el cuadro del universitario no cesa en atacar por parte del 16 que va Miguel Zorrilla remata y se va afuera saque de meta lo hace efectivo el equipo del Villarro de San Miguelito quería jugar allí con Mael Mena la pelota se va afuera va lateral lo tiene el cuadro del CDU por medio allí del número 9 que es Pumper Boxil jugándola con Aguilar Aguilar para Boxil Pumper Boxil jugándola con Aguilar pero se le fue del arre de esa pelota ahí lateral para Villa 9 lo tiene el equipo pero afuera con otro lateral pero en esta ocasión fue porque se pasaron los 4 segundos otra vez lo tiene el equipo de Villa 9 o sea que tiene que ser rápido el lateral aunque el árbitro lo estoy contando de manera un poco más más pausada cosa que no se hacía que no se hacía antes contaban como árbitros de lucha libre bueno el pago que lo pierde otra vez lo tiene ahora el cuadro del del Villa 9 lo pierde otra vez lo tiene el universitario ahora viene un vaivén y nuevamente lo tiene el cuadro del Villa 9 otra vez lo tiene el cuadro del universitario y la pelota se va afuera a la raya a la raya al final miren el tiro de esquina por ahí se enredó el jugador Zorrilla nuevamente intentan la jugar el equipo de universitario lo tiene Aguilar Aguilar trata de salir de la marca de los jugadores prefieren retrasar para la culpa de Boxil Boxil quería llegar para Miguel Zorrilla pero se va afuera lateral otra vez lo jugaba Boxil Boxil para Aguilar hace dos saltitos uno, dos, tres, cuatro con la pelota tocándola existe el cuadro del CDU y al disparo la saca el portero José Álvarez hay tiro de esquina el remate lo hizo Gustavo Núñez hay tiro de esquina favorable al equipo del CDU cuidado remató remató bien allí el 14 Angelo Boxil la retuvo el portero pero también estaba un jugador del equipo de Villa 9 y va al tiro de esquina otra vez tiene el cuadro del universitario por medio de Aguilar lo perdía lo tiene el portero José Álvarez la vuelven a jugar y se la vuelven a quitar y la pelota va afuera y hay tarjeta amarilla para el número 2 Eduardo Kone faltando 44 segundos para la terminación de la primera parte vamos a ver que va pasando este saco con el sentido libre lo va a intentar aquí Gustavo Núñez un tiro directo hay una barrera de 3 y Gustavo corazón gol de Núñez gol que el CDU se mete en partido el universitario en el estilo libre Gustavo Núñez marca el cuarto gol y entonces pone 5 4x4 en el gimnasio del Inca tienen que hacer que se repita el el saque desde el centro del campo ya lo hicieron ahora se animaron la gente del universitario busca allí Aguilar Aguilar para Zorrilla Zorrilla busca allí con Voxil ve el disparo largo de Aguilar pero que fue muy desviado muy arriba saque de meta que favorece el cuadro de el Villa 9 hoy lo perdía lo tiene Aguilar buscaba allí para el 9 se va afuera se va afuera era tiempo tiempo la sacó allí con el pecho el portero Álvarez el remate que había realizado Cuber Voxil y hay tiro de esquina tiro de esquina para el equipo del universitario el CDU ya lo consigue ya lo consigue viene el remate fuera otra vez tiro de esquina a saco un defensa de Cualquier Alvarado nuevamente hiciste el cuadro de el universitario y balón se va afuera saca la defensa otro tiro fuera y en este momento se acabó se acabó punto intermedio finaliza el primer tiempo ventaja para el equipo de Villa 9 5 goles por 4 sobre el club deportivo universitario 4.39 minutos de la tarde en este sábado 12 de noviembre de 2022 transmitiendo un directo de un diferido de aquel partido aquel segundo juego final del futsal de la LNF diputado el domingo 15 de mayo de 2022 entre tanto paus y estamos de vuelta estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo pero antes de eso queremos poner cómo estuvieron los cuadros de estos dos conjuntos tanto de universitario como el equipo de Villa 9 Villa 9 universitario como se mostró en el primer tiempo vamos allá a la pizarra y aquí está así fue como se presentaron los dos equipos el equipo del club deportivo universitario con el color negro presentó una formación cuadrada ¿no? una formación cuadrada y el equipo de Villa 9 presentó una especie de rombo un rombo que se que combinado puede ser cuadrado ¿no? y hacer que cuando venga el equipo de universitario van atacar y nuevamente obviamente que la cancha ayuda ¿no? y nuevamente van así por lo rápido ¿no? por lo rápido atacando lo mismo hizo el cuadro de el cuadro de CDU ¿no? el cuadro de universitario hacía hacía su ataque de aquí de un lado a otro ¿no? haciendo que los jugadores sigan abriendo espacio uno a otro ¿no? luego había acá luego hasta acá tratando de ver cómo se se puede podían despegar los jugadores hasta aquí por este lado fue que llegaban por lo menos los goles por lo menos de un sector llegaba uno de los goles y también por el otro sector ¿no? otro de los goles que podían llegar tanto el equipo universitario como el conjunto de el de vía 9 bueno vamos a vamos a volver acá y vamos a poner cómo fueron cómo llegaron los los goles vamos a poner vamos a poner uno de los goles uno de los goles de tiro libre uno de los goles de tiro libre que fue el de vamos a poner la jugada arriba de joseph woods ¿no? esta fue la jugada de de luis palacio no eh vamos a poner aquí aquí la jugada ¿no? así de esa jugada de tiro libre vino este disparo ¿no? y acá para que entonces viniera luis palacio para marcar el gol aquí y acá bueno o sea esta es la cosa de de tres jugadores que estaban acá del equipo de de Villanueve vino esta jugada y el gol bueno lo mismo pasó casi casi que en el otro pero no era no era prácticamente todo el equipo no era prácticamente todo el equipo bueno yo puse tres jugadores eran cuatro jugadores era todo el equipo bueno en el otro en el otro gol de tiro libre ¿no? era jugada era jugada directa aquí había una barrera de tres no bueno aquí aquí está aquí está la jugada de tres y se pone con esta jugada fue que se da el gol del equipo de universitario uno de los goles de tiro libre ok vamos con el gol de vamos a ir poniendo el gol de Joseph Woods que me pareció interesante no vamos a poner acá la aquí la acción acá la jugada fue 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 rápida en aquel momento ahí ya la tenemos acá bien así fue la jugada del gol de uno de los goles de Joseph Woods si no me equivoco fue el primero portero aquí Alvarado Alki rápido Joseph Woods estaba aquí por este lado yo lo puse adelantado pero Joseph Woods estaba acá combinado 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 acá combinado y gol ahí ahí vamos de nuevo a publicar a poner esta esta jugada portero Alki Alki Woods Alki Woods y la mete en gol eso es uno de los goles del equipo de de vía nueve el gol de Joseph Woods y vamos a poner vamos a explicar cómo fue el gol uno de los goles del equipo de el CDU si no me equivoco fue el de ah lo tengo aquí fue el de el de Gustavo Núñez que fue una jugada no Gustavo Núñez fue de tiro libre fue el de Cuber Boxil que fue el tercero y aquí lo vamos a acomodar acá con jugador dado que el gimnasio ofrece ofrecía facilidades de tener un terreno muy rápido y que era una cancha pequeña te lo estaba ofreciendo así de esta manera vamos a empezar acá esto empezó así con jugador el otro remate hacia hacia Buxil van los jugadores y convierte el gol allí no claro que todo esto te dio facilidades todo esto te dio facilidades corto uno dos tres jugaban los defensas no y cuatro allí venía el gol del equipo del universitario eso es lo que más o menos podemos interpretar las jugadas que vimos ya están los equipos pasándose al otro lado de la cancha y vamos a ver qué pasó en el segundo tiempo en este encuentro final de el futsal de la liga nacional de futsal diputado en el gimnasio de el instituto justo aro semena así que vamos vamos al centro del campo ya dentro de poco también tenemos que estar pendientes de lo que va a ser la final de la de la lpf el torneo clausura entre los equipos del cdu el club deportivo universitario y el CAI el club atlético independiente dos equipos de la conferencia del oeste listo para jugar esta final en el estadio romer fernández pero ha llovido fuertemente acá en la ciudad capital y vamos a ir esperando como se va a desarrollar esta segunda parte de este encuentro mientras esperamos lo que va a ser la finalísima y que también lo vamos a tener acá en el Facebook Live porque más tarde nos reencontramos así que va a empezar el segundo tiempo de este encuentro jugado en el gimnasio de la UBA 15 de mayo del año 2022 un gimnasio muy bonito ubicado en en el sector de Brisa del Golf en Cerro Viento en San Miguelito Panamá va a ser el saque del centro del equipo de Villa 9 y arranca el segundo tiempo comienza el segundo tiempo perdida ahora lo tiene Peñalosa en el equipo del CDU que va atacando rápido disparo y se va afuera tratando de buscar el impacto y doblar la cifra para ir al al alzarse con el campeonato recuerden que el primer partido se suspendió por lluvia y por lo tanto se anuló todo lo que estaba allí que iba ganando el cuadro del CDU en ese momento 4x3 aquel el 30 de abril de 2022 en metro en metro en metro ¿qué se llama? en metro parque de Core City ya se me iba a olvidar el lugar el ciclo no permite entrar con galletas nada de acuerdo de ayer nada 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 pero bueno pero en elija si si podía vender lo que tú quieras carne en palito podía vender chorizo eh que más soda no cerveza no cerveza no no se podía vender eh soda hamburguesa lo que tú quieras pero en el otro lado ¿qué va? consume lo que lo que está ahí y al doble de caro bueno balón afuera saque lateral para el equipo del del universitario Ernesto Riz prefirió sacar la mejor fue el 10 Gustavo Núñez ahí en el cabeceo dos jugadores entre Zorrilla y también el 7 Luis Palacio y el disparo pero entonces afuera esta es la primera final del campeonato y el próximo campeonato va a arrancar el día 27 de noviembre ataca el cuadro de el Villa 9 la perdía otra vez lo tiene Arqui Alvarado pero se se enredaron y hay falta la juega el conjunto del CDU por medio allí del 9 Cuber Boxil para Gustavo Núñez no pierde Gustavo Núñez pero ahí hace como una especie de lucha olímpica de lucha olímpica con el 7 de Villa 9 Luis Palacio ahí falta la sanción rápido y la pelota se va afuera saca de meta sacra de meta favorable al equipo de CDU lo tiene allí el jugador Cuber Boxil le hace el túnel insiste Cuber Boxil individualmente la pasaba allí para el jugador número 6 que era Eric Dióces pero lo perdía Dióces por Caballero Caballero tenía la pelota sacó afuera lateral favorable al equipo del universitario que sigue manejando la esférica sigue buscando el conjunto del CDU necesita un gol para poder forzar esto a más uy hay falta le dieron duro a José Caballero y está la queja por parte de Pablo Guerra y también de los jugadores de la banca del equipo de Villa 9 pero al final quedó en un lateral a favor del universitario viene uno dos la golpeó con Caballero al oro tiene ahora a José Woods en el equipo del Villa 9 y si está atacando el equipo del Villa 9 todavía viene Woods de nuevo se cayó en el piso y la pregunta se va afuera hay falta la maneja el cuadro de universitario que jugó en la zona C allá en donde estaban los equipos de Cocle de Herreville y algo de Panamá oeste por ahí pero al final de cuentas sí Panamá oeste estuvo el CAI jugando en ese grupo y también jugó los dos equipos de Cocle bueno sumado a universitario remate y afuera 17.9 falta para el final por ejemplo que estaba aquí el equipo del Elite y también el equipo de el de Elite y Fénix Elite y Fénix fueron los equipos que estaban allí en el en la zona C junto con universitario el CAI Guerrer y Los Santos que al final se retiraron bueno tengo que decir que hay tarjeta amarilla faltando 16.50 en el segundo tiempo ese fue para se fue un jugador del equipo del CDU fue para Marco Holmes ah no retificamos fue para Gustavo Núñez la tarjeta amarilla fue para Gustavo Núñez hay tiro de esquina favorable al equipo de el vía nueve y la pelota se va fuera lateral la verdad como este es un cuadro chico no es no es un cuadro no más tiene la mínima de reglamentaria para jugar futsal pero era lo que había en ese momento porque era lo que hay tengo que recordar los problemas que había tenido el futsal para desarrollar el campeonato por parte de la FEPA no hubiera limpar el centro para nadie con el equipo del CDU ahí lateral favorable a Villanueve Villanueve San Miguelito repetimos mezcla de Villanucre con la nueve de enero si había había problemas con el gimnasio la vena Roberto Durán no se podía utilizar ni para futsal ni para balonceto el futsal tuvo que buscar un gimnasio alternativo por lo menos en la capital y se utilizó el gimnasio del complejo Roberto Kelly ese lugar fue en el área del complejo deportivo Roberto Kelly ubicado en Don Bosco en el corregimiento de Don Bosco ahora se llama corregimiento porque antes pertenecía al corregimiento de Juan Díaz pero por la densidad de población y por las facilidades que tenía de negocio de subentación policial y también un complejo deportivo como ese pues al final se determinó de que se convertiría en un corregimiento y así es un corregimiento más de la ciudad capital hay lateral favorable al equipo de Villanueve faltando 15 con 35 la pierden lo tienen los del universitario buscaba allí el jugador Eric Dióces pelota a las manos del portero ya no es José Álvarez ahora está César ya por ahora saque lateral favorable al equipo de el Villanueve lo pierde otra vez favorable a Villanueve 15 con 16 se pone lateral insiste el conjunto de Villanueve y la pelota se va afuera lateral para CDU lo tiene ahora Eric Dióces Dióces con la pelota pasándola allí para Angelo Boxilli la pelota se va afuera y ahí tiro de esquina favorable al equipo de CDU el propio Eric Dióces va a ser efectivo se le iba al portero César ya la pelota se va afuera otra vez lateral sigue manejando la esférica por medio de Aguilar otra vez fuera va al lateral Dióces mide distancia le dan la distancia la Eric Dióces pasándola allí para el jugador Aguilar y ahí ya habían pasado los 4 segundos se pasó en los 4 segundos y hay cambio de lateral al final llega a la mano del portero Jaime Peñalosa sigue atacando el conjunto de el universitario y pelota bala lateral saque lateral favorable al conjunto del CDU lo hizo de una manera efectiva allí Gustavo Núñez otra vez afuera otra vez lateral para el equipo del Deportivo Universitario ahora lo va a sacar el número 13 Reymundo Aguilar Aguilar pasándola para Dióces Dióces para Aguilar buscando sigue allí manejando la esférica ahora sigue manejando Dióces y la pelota se va afuera otro lateral para el equipo del Universitario seguimos 5 por 4 ganando el equipo de Villa 9 a las 7 de la noche 19 horas el partido entre el equipo de la final de la LPF sigue insistiendo el conjunto de Villa 9 y la pelota se va afuera hay falta que favorece al conjunto de Villa 9 al final reclamaba el capitán del cuadro del CDU Raimundo Aguilar ya se hace efectivo la pelota lo tiene lo tenía el equipo del CDU va insistiendo el equipo de Villa 9 lo pierde sigue atacando el cuadro del CDU por medio de Marco la pelota se va afuera al tiro de esquina otra vez entró por ahí Alexis Diamond se hace efectivo el lateral viene insistiendo el equipo de el del universitario va hacia atrás por el conjunto de Marco Holmes sigue manejando la esférica el equipo del CDU con el pecho allí Eric Dioces viene el disparo buen rechazo del portero José Álvarez la pelota se va lateral entró Alquiz Alvarado va Peñalosa Peñalosa disparo largo a las manos del portero César Jam que va por si solo disparando hacia el portero Jaime Peñalosa y la saca afuera y tiro de esquina ya vuelve a entrar José Álvarez el equipo de Villa 9 hay tarjeta amarilla para el 7 Luis Palacio faltando 13.12 en el segundo tiempo tarjeta amarilla para Vic Palacio para Vic Palacio y... a ver no, no, no ahí estaba contando quién era la falta y también había cometido falta el propio Aguilara bueno maneja la esférica el equipo de Villa 9 y la pelota se va afuera repetimos la cancha es muy chica es muy chica para... se atiene la mínima para futsal pero no son la cancha adecuada hablábamos de Roberto Kelly que es una cancha adecuada pero el espacio es muy pequeño entonces no se ha podido jugar allí o se jugó allí pero creo que me estoy... lo voy a replantear se podía jugar allí pero en las gradas no había una visión una visual que tiene el gimnasio de... de Lija y que tiene los otros gimnasios solamente se podía ver por detrás de los marcos o por detrás de uno de los marcos y cuando llegaba la lluvia caía el agua intensamente caía también el agua por el área donde estaba donde estaba esa grada ese espacio detrás de los marcos había uno y detrás del otro marco había otra grada o sea que no había una grada o bleacher en el área del centro del campo porque estaba cerca de la pared eso era en el gimnasio del complejo Roberto Kelly los otros gimnasios ni se diga en Santa Fe Darien había... jugaron en una cancha que no era ni para ni para jugar balonceto siquiera jugaron en una sala de baile disparo buen rechazo del portero José Álvarez el que hizo el tiro fue allí Angelo Boxil muy bien el disparo la pelota se va pegando el traveseño quedó fuera saque de mente que favorece el equipo del universitario el marcador continúa 5 por 4 parece que quiere manejar las cosas el equipo del Villano y cuidado que puede haber una equivocación miren el disparo fuera era de Eric Dioces había chocado también con un defensa de América y quedó José Caballero tendido en el piso y el portero José Álvarez Riquico Calambre el estilo de esquina para CBU bastan 12 minutos para la conclusión de este partido y 12 minutos para que el equipo de Villanueve se corone campeón ataca el cuadro de Villanueve busca allí el 8 que es Alexis Diamond pero le cometen no le cometen falta la pelota quedó fuera lateral lo hace efectivo Yadiel Álvarez Yadiel Álvarez lo juega con José Álvarez buscaba con Caballero Caballero buscando para un compañero lo perdía lo tiene el cuadro de la sede y la pelota se va afuera y la sacó también el portero el que hizo el remate fue Reymundo Aguilar y cita el cuadro del sede no le alcanzó allí Eduardo Gibson que entró al terreno ahora lo tiene el equipo de el Villanueve por medio de José Munk y la pelota se va afuera saque de meta bueno también había otras alternativas de gimnasio para celebrar el futsal pero que no no se no se llegaron a concretar o no se pudieron estudiar viene el remate buen rechazo del portero del portero José Álvarez hay tiro de esquina favorable al equipo del universitario la pegada con el pecho Eric Diose nuevamente se la quitó allí Alqui Alvarado la pasa para Joseph Wood trató de rematar le cometen iba a cometer falta pero no que siga la jugada el caballer Eric Diose no perdía a Dios se la trata de sacar afuera el jugador José Caballero quedó tendido Joseph Wood otro gimnasio que no se pudieron analizar o por lo menos darle la posibilidad era o tal vez porque bueno no no se otorgaron permiso o alguna situación allí bueno eran los gimnasios de eran los gimnasios del del Instituto América en ese momento el Instituto América tenía la situación de que había un director nuevo del colegio tras el fallecimiento de Luis Peralta y también por el otro lado el gimnasio del Colegio Internacional de Marisma Jordada por el área de David Ricardo Nota Alfaro la LAMBRA que fue sede de un torneo nacional parece que no no se no se pidieron a tiempo los permisos son cosas que que se ¡uy! la pelota pegó en el travesaño que remate había hecho allí Alexis Diamond tomó un susto allí a la gente del del CDU que sigue atacando y la pelota se va afuera lateral busca el balón allí lo tiene el 14 que es Angelo Boxil Boxil para Eduardo Gibson y la pelota se va afuera nuevamente la arremató la sacó con la mano José Álvarez cayó en el piso porque se fue un poquito más avanzado porque la pelota se le iba se le iba y para tratar de evitar que se encontraba de frente y en el camino con un jugador del universitario chocó se cayó y bueno falta favorable al equipo de Villa 9 ya se hace efectivo lo tenía allí Alvarado Alvarado para caballero lo perdía lo tiene el cuadro del universitario lo tiene el número 10 que es Gustavo Núñez Gustavo Núñez tratando de esa fase de la marca de dos jugadores prefiere retrasarla allí con Peñalosa Peñalosa la quiere jugar con Gustavo Núñez otra vez sigue insistiendo el cuadro con Zorrilla en el CDU busca para Eric Dióces lo perdía otra vez ahora recupera el equipo del Villa 9 visite allí Joseph Wood y la saca y se le va la sacaron afuera va a ser efectivo Joseph Wood trabaja en el lateral para el equipo de Villa 9 y se va a retrasar wow que cosa iba a caer encima se golpeó la cabeza por ahí caballero pero al final hay un lateral favorable al equipo de del CDU buscaba allí el jugador Núñez que ya se ve el centro pero no se ve afuera ahí tiro de esquina favorable al equipo del universitario visita el cuadro del CDU buscando el empate la juega allí de un lado a otro en el club Aguilara la quiere jugar México Zorrilla buscaba Zorrilla a Gustavo Núñez pero llegó tarde y ahí lateral también le informamos lo que ha pasado con el club internacional estamos en sábado 12 de noviembre de 2022 para más perdidas de Escocia 2-2 de por cero también el día viernes el equipo de UMESIT venció los penales 4-2 al equipo de la Academia Mario Méndez y consiguió el ascenso a la primera división y son los supercampeones del fútbol del ascenso había quedado empatado 0-0 en los 180 minutos en esa final del torneo clausura y claro que el que ganaba el clausura y ganaba la apertura automáticamente ascendía a la primera división y eso fue lo que sucedió con el equipo de la UMESIT hay que ver a este equipo hay que ver a estos jugadores a estos muchachos y el trabajo que realiza el cuadro de UMESIT y me ha hablado mucho sobre este equipo sobre todo gente amiga como Óscar Arroz y Mena que diría el programa de la categoría menores y la categoría colegial y también bueno una amiga nuestra que fue seleccionada nacional la primera seleccionada nacional oficial una muchacha que quiero muchísimo que es Rosa Gaitán Rosita Gaitán que jugó en la primera sub-19 que de nuevo sería sub-20 ella se graduó en licenciatura en la UMESIT donde trabaja y trabaja administrativamente allí así que felicidad a toda esa gente de la UMESIT 7.58 volvemos a la fecha del 15 de mayo de 2022 gimnasio del instituto justo a Arroz y Mena mejor conocido como el gimnasio de Lija antes estaban en Paitilla y el gimnasio de Lija de Paitilla dista mucho del gimnasio que está ahora era un gimnasio un poquito más grande en dimensiones había unas gradas que se parecían mucho a las de Orlando Winter de San Miguelito ese era también otro escenario que esa era la verdadera catedral del Fucha la verdadera catedral del Fucha el gimnasio Orlando Winter de San Miguelito que al final bueno nunca se pudo llegar a jugar un evento deportivo ni un torneo porque quedó como centro de acopio y todavía sigue siendo centro de acopio porque claro está porque adentro de un año o de un medio tienen las elecciones en este país hay que comprar conciencia y definitivamente en eso los PRD son unos aviciosos para eso por eso tienen el lugar cerrado tiempo pedido por el equipo de Villanueva de San Miguelito y ese lugar que el gimnasio Orlando Winter hubiera sido el lugar donde bien se podía jugar esa esa final y muchos partidos del futsal aunque el único problema era primero la iluminación segundo el acceso y tercero la comodidad e incomodidad de los baños sanitarios y de los vestidores porque ahí estaban las palomas echando lo suyo ¿no? ahí en los camerinos que bueno faltan 7 con 19 para la conclusión del partido recuerden que de de terminar empatado nos iríamos a los tiempos extra y de terminar empatado en los tiempos extra nos iríamos a la definición de tiros en el punto penal ya se ha consumido el tiempo muerto que había solicitado el equipo de Villanueva de San Miguelito pues sí ese era el escenario pero ni hablar de lo del interior por lo menos bueno se iba en el caso de Chiriquí se jugó en Los Naranjos se iba a jugar en La Basita La Basita estaba en una serie de trabajo de remodelación cuando se remodeló el gimnasio La Basita en David Chiriquí lo habilitaron para todos los deportes menos para futsal y en ese lado el el flamante director de PAN Deporte el Mr. Héctor Brands el personaje que comió fino ya ustedes saben por qué comió fino comió fino 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 por eso más de medio país más de medio país le tiene envidia chus sobre todo la población masculina bien pero otra que se va afuera hay lateral para el equipo del universitario volvemos al 15 de mayo de 2022 hay otra falta aparentemente así es y a favor del conjunto del día 9 lo saca allí aquí en Alvarado se va afuera lateral ahora a favorar al equipo de universitario va a ser efectivo Gustavo Núñez pide distancia más bien el que trae es el que va a ser la jugada Voxil jugaba para Ernesto Ritt y la pelota rechaza la defensa del equipo del Villa 9 otra vez lo tiene el CDU insiste el cuadro del universitario balón afuera hay tiro de esquina faltan 6.48 se le está agotando el tiempo al equipo del CDU otra vez lateral para el cuadro universitario lo tiene Voxil viene Voxil largo y se va afuera saque de meta lo hace efectivo Villa 9 otra vez para universitario lo tiene Peñalosa Peñalosa la quiere jugar con el 9 que es Kutber Voxil sigue Voxil con la pelota pasa la línea de 2 la juega ahora Eduardo Cony por el equipo de Villa 9 entre 2 jugadores de CDU consigue consigue saque de esquina favorable al equipo universitario perdón hábiles falta menos de 6 minutos para la conclusión del partido se va afuera la pelota lateral favorable al equipo del universitario lo va a sacar allí Gustavo Núñez Núñez para el 9 que es Kutber Voxil Kutber Voxil asediado por Alexis Diamond que le quita la pelota viene Diamond viene el disparo buena la intervención del portero allí Jaime Peñalosa y ahora la pelota la tenía CDU y la pelota se va afuera va a querer entrar Joseph Wood saque de meta favorable al equipo de Villa 9 ahora el lateral en este caso si es para CD la juega el cuadro universitario por medio de Gustavo Núñez Núñez será ahí va a pasar para Miguel Zorrilla la pelota se va afuera lateral luego tiene el cuadro de universitario por medio allí de Kutber Voxil Voxil buscando para el 10 que es Gustavo Núñez para Zorrilla Zorrilla con la pelota ante la marca de dos jugadores del Villa 9 luego quiere jugar para Voxil lo se lo perdió lo tiene Joseph Wood para Alquín Alvarado la estaba pidiendo el 2 que era Eduardo Cone pero también buscaba llegar más cerca Joseph Wood y la pelota se va afuera ahora había una tarjeta amarilla había una tarjeta amarilla el equipo de universitario y fue para Eduardo Gutiérrez hombre que le pasó al 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 gran Pipino se le fue las emociones a Pipino bueno busca atacar el cuadro del universitario pero consigue tiro de esquina ya se hace efectivo falta menos de 5 minutos para la conclusión del partido y se convierte en un reloj de arena que poco a poco va bajando la arena acabando el juego uy que buena la jugada de Taquito por parte de José Caballero pero le salió mala cosa tiene el cuadro del CDU por medio allí de el Ecuador Cuervo y el disparo se va afuera consigue allí consigue otro tiro de esquina porque lo sacó el portero el cuadro del universitario ya se hace efectivo balón afuera intentó rematar allí el jugador Núñez va de nuevo José Álvarez con la mano la tocó de cabeza y la jugó con Peñalosa Peñalosa se la pasa allí para Ernesto Ritt chocó allí con un defensa del equipo del Villanueve la gente se pone de pie tratando de animar a lo suyo tocando la salsa la tambora todo eso lo que quieren sale Álvarez tira afuera menos de cuatro minutos para la conclusión de este partido se la quitaron allí José Gust se la quitó bien se va desenvolviendo Gustla que el jugador con Caballero Caballero con Arqui Alvarado se va atrás otra vez con Caballero Caballero para el jugador Yadiel Álvarez y Balonce se va a la lateral la verdad que como como pesa la ausencia también de de Oscar Hings esa fue la mayor ausencia que tuvo el equipo universitario en esta final insisto el cuadro universitario que por lo menos se porta valientemente en el terreno tratando de buscar el empate luchando por conseguir el empate viene el disparo de parte allí de Gustavo Núñez y el balón lo tiene el portero Álvarez que va de largo hacia el portero Peñalosa Peñalosa nuevamente la juega la juega con el universitario por medio allí de el jugador Núñez intentaba ahora Ángelo Boxil lateral para el cuadro universitario lo va a hacer este club Boxil ahí está Pipino tratando de dar instrucciones pero bueno otra vez la sacan afuera y hay tiro de esquina para el equipo de universitario falta menos de 3 minutos para la conclusión del partido viene la jugada lo tiene Ángelo Boxil pasa para atrás insiste el cuadro del CDU por medio allí de Gustavo Núñez la pelota llegó a la mano del portero Álvarez que va rápido hacia el número 3 que es Guillermo Henry que entró al terreno y la pelota se va fuera de la lateral la juega el cuadro de universitario faltan ya 2 minutos con 50 sigue atacando el cuadro del equipo del universitario por medio allí de Marcos Holmes intenta llegar primero a la mano de Álvarez que nuevamente se sale del área jugando como como un quinto jugador pero insiste ahora el cuadro del universitario por medio de Cúber Boxil va el CDU sigue atacando busca allí el 14 Boxil Ángelo a su hermano Cúber balón afuera otro lateral para el universitario que ahora está atacando con insistencia busca Ángelo Boxil la juega con Cúber pegó en un defensa recuperó el cuadro del equipo del universitario tiene Cúber Boxil pelota afuera saque de meta que favorece al equipo de Villanueve San Miguelito la lanza Álvarez buscando a Joseph Wood más bien era Luis Palacio pero la pelota se va afuera y hay tiempo pedido por el equipo del club deportivo universitario faltando 2 con 10 faltando 2 con 10 ahora esto se vuelve drama esto se vuelve dramático que partidos estamos viendo estamos viendo y estamos relatando como usted solamente puede ver la animación en el YouTube usted sienta como que estamos en la radio eso es lo que hacemos hacemos un poco de radio todo esto ante la falta de imágenes por cuestiones que ya con el universitario pidió tiempo para tratar de apuntar por parte de Ramiro Fría y ya en los últimos minutos ya en los últimos prácticamente los pocos lo muy poco que queda tiene que hacer algo el equipo universitario pero tiene boxeel cover boxeel la juega con Núñez Núñez para allí Dioses y la pelota se va afuera era Eric Dioses ahora se se lesiona el portero José Álvarez trata de reincorporarse ya se reincorpora la pelota se va afuera tiene que recoger la pelota donde está un jardín del gimnasio del colegio remate quedó en defensa de parte del equipo de Villanueva ahora lo tiene el equipo del CD1 tiene que jugar boxeel insiste el cuadro de universitario nuevamente va de taquito viene boxeel pelota afuera con otro tiro de esquina para el equipo de el del CDU la jugaba allí entre Eric Dioses y Cuevo si la pelota se va afuera y hay otro tiro de esquina para darle al universitario el ataque es incesante por parte del cuadro penonomeño balón en largo y se va afuera lateral que favorece al equipo de universitario que va nuevamente al ataque faltando un minuto con 30 sigue llegando va como el boxeel en el conjunto del universitario lo pierde lo tiene allí ahora fue álvarez viene álvarez viene álvarez trató de zapar de la marca el portero ve a losa y se perdió el factor sorpresa no sé qué pensó allí este jugador ya di el álvarez pero ahora lo tiene el balón en el equipo del universitario lo tiene Eric Dioses Dioses con la pelota busca a quien pasar lo consigue con Aguilar Aguilar para Alexis Boxil viene Alexis Boxil lo perdía pero recupera Boxil viene Boxil lo tiene ahora allí Núñez Núñez para Cúber Boxil viene Cúber la perdía lo tiene ahora Álvarez insiste el cuadro del CDU la perdía sale que lateral allí va Eric Dioses Dioses para Peñalosa Peñalosa para Aguilar Aguilar para Dioses balón afuera lateral para el equipo del del Villa 9 va Villa 9 lo va a hacer efectivo caballero ya quedan menos de 30 segundos para que se alce con el triunfo y el equipo de Villa 9 ya están celebrando pero ahora se la quita está atacando el equipo del universitario viene allí el jugador 13 rey punto Aguilar y la pelota iba a la mano del portero pero quedó en la tela ya la pelota había salido no tiene aquí al varado pero el Peñalosa ataca el equipo del universitario insiste todavía no lo sacaba hasta que se acababa otro lateral favorable del equipo del universitario sigue insistiendo el conjunto universitario por medio allí de de Núñez insiste el cuadro universitario viene Erick Diose viene Núñez busca a Voxil viene Voxil gol 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 a lanzarse al terreno de juego en una jugada de Pizarón más bien tuvo intervención fue Aguilar Aguilar para Voxil y luego para el otro Voxil y marcó el gol, era Cuber Voxil y el anterior era Angelo Voxil y faltando 9 segundos para la conclusión del partido, se empata esto, se empata a 5 goles y ahora están esperando con paciencia los árbitros a que las aguas vuelvan a sus cauces porque la gente se lanzó al terreno la gente se lanzó al terreno de juego ya regresaron al campo, bueno hay vigilancia policial obviamente y también de la seguridad privada del del espectáculo obviamente claro se ha formado toda la algarabía se ha formado la salsa se ha formado de todo y quedaron un poquito callados los de Villa 9 esto no se lo esperaban querían conservar el resultado pero bueno ese es el futsal dinámico, excitante, espectacular como diría mi pana, mi brother Gabriel Castillo dinámico, excitante y espectacular eso es lo que tiene van a estar esperando a que todo se calme para reanudar el partido faltando segundos faltando segundos para la conclusión del encuentro va allí el equipo de Villa 9 ya se hace petido por parte de Joseph Bull ya lo poco que quiera viene el disparo la pelota se va afuera queda menos tiempo queda menos tiempo todavía y no hay tiempo a tiempo entre creo que nada puede hacer va a que manejar la pelota por parte del equipo del CD1 y ver que pasa disparo largo de parte de Peñalosa y la pelota se va afuera cuando el árbitro dice que se acabó se acabó pero el tiempo regular los 40 minutos los 20 minutos de segundo tiempo nos vamos a los tiempos extras y como esto es un directo de un diferido vamos a pasar a ver como fue los tiempos extras de este partido volvemos acá tenemos que decir que que jugada tan excitante que hizo el equipo del universitario que que valdría la pena explicarlo como fue porque realmente realmente porque realmente esto fue una buena impresionante no vamos a ir poniendo los jugadores la ficha a ver en esta jugada que comienza acá por el capitán del equipo que era jugador Raimundo Raimundo Aguilar no trató de buscar un pase choca allí en un jugador del equipo de el de Villa 9 entraba acá a a un compañero del equipo de del universitario este se desplaza no choca la pelota con con otra defensa de Villa 9 aquí entra uno de los voxil no y aquí en el enredo y aquí en el choque y enredo que estaba acá estaba Angelo voxil bus le pegó como podía y aquí estaba cúber voxil y marcaba el gol del empate pero toda la jugada la inició fue el propio capitán del equipo Raimundo Aguilar la chocó nuevamente vino a un compañero del equipo SDU vino voxil y la pasó al otro voxil y marcaba lo que fue el tanto del equipo de el club deportivo universitario para forzar las cosas a los tiempos extras ok vamos vamos de vuelta acá recuerden son recuerden que son dos tiempos extras de cinco minutos cada uno de persistir de empate nos iríamos a los tiros penales no puede haber no puede haber esto las faltas se mantienen la cantidad de faltas se mantienen y esto se pueden hacer los diferentes cambios habidos y por haber que que se dan pues y bueno ya vamos a ir adelantando lo que fue el tiempo extra los tiempos extras de este partido ya dentro de poco vamos a tener el partido final aquí en el facebook live de la lpf entre el cai y el universitario obviamente que no solamente me pueden ver la cara mía no pueden ver la imagen del juego y bueno ya estamos próximos a comenzar los tiempos extra así que volvemos a la escena del domingo 15 de mayo del año 2022 en ese en ese partido final son dos tiempos extras de 5 minutos cada uno la falta se mantiene en el orden de falta y bueno a ver quien iba a sacar primero quien le tocaba el turno no los árbitros eran Roberto López y Ricardo Lai el tercer arquero fue aquel Carrasco el cronometrista fue Jorge Tuñón fueron los árbitros y bueno vamos a ver quien saca la la esférica en y es el equipo de Villanueve San Miguelito así que va a comenzar ya estamos de vuelta acá en lo que respecta estamos de vuelta al primer tiempo extra de este partido son dos tiempos extras de 5 minutos cada uno como habíamos mencionado de persistir el empate no iríamos a los tiros penales y de de empatarse todavía en los penales no iríamos a una muerte subita un tiro para cada equipo hasta definir un ganador pero vamos a decir cuenta que arranca el tiempo extra lo tiene allí el equipo de el Villanueve por medio allí de Caballero Caballero buscando ahora con Joseph Wood junto a la pelota trataba de buscar a quien pasarlo lo conseguía sigue insistiendo el cuadro de universitario buscaba allí Cuervo sigue y la pelota se va afuera le dio un soplo de vida al equipo de de universitario viene el disparo de parte de Jorge perdón de Joseph Wood la pelota se va afuera la rechazó el portero pero había lateral pero aparentemente hay una situación que se sanciona con falta aparentemente que si quedó en la sexta falta cometió la sexta falta el equipo de Villanueve y vamos al al tiro de sentencia del tiro libre sin barrera que lo va a hacer efectivo a Reymundo Aguilar así que bueno esto posiblemente veamos como están las cosas puede darse el sexto gol por parte del equipo del club deportivo universitario lo va a intentar allí el jugador Reymundo Aguilar piden que piden distancia que salen un poquito de los puntos viene el tiro libre sin barrera que lo va a hacer efectivo el universitario va Aguilar el disparo viene el rechazo del portero y la sacó fuera la sacó fuera José Álvarez y ahí tiro de esquina ahora no pueden cometer mucha falta el equipo de Villanueve tienen que jugar con inteligencia lo tiene Aguilar el balón para Cuba el boxil boxil para Aguilar insiste el cuadro del universitario la juega con Dios se la quitó allí Alvarado Alkin Alvarado Alvarado para Joseph Wood para Luis Palacio Palacio para Wood Wood de nuevo la juega con Palacio Palacio con la pelota insiste se la quitaron pero vuelve pero vuelve y recuperaba Palacio y la pelota se va fuera lateral menos de 4 minutos ya para la conclusión del primer tiempo extra va boxil busca para el otro boxil con el boxil la pelota se va fuera saque de meta que favorece al cuadro de Villa Nueve de San Miguelito va Álvarez a lo largo profundo para Wood se la quitaron y ahí balón en favor del equipo de Villa Nueve está aquí Palacio Palacio para Caballero vino la media chilena y la pelota se va afuera era más bien aquí Alvarado en la zona de Lugo la sacó fuera del boxil Peñalosa que quedó sentido en el piso hay kilo de esquina se trata de recuperar Peñalosa jugador de selección nacional como también lo ha sido Alki Alvarado y bueno viene el disparo viene el rechazo del portero Peñalosa nuevamente ataca el cuadro universitario pero se va afuera a la lateral la sacó allí Joseph Wood ataca el cuadro del universitario busca por intermedio de Aguilar Rimundo Aguilar Aguilar con la esférica busca un compañero pero lo tiene Alvarado Alvarado para Joseph Woods pelota afuera saque de meta ahí le está pidiendo que acomode un poquito el marco aunque más que el marco es otra cosa es la net la red que está un poquito rota por el sector de la portería tratan de acomodarla otra vez de un asistente así es ya lo hace 5 a 5 este partido 5 a 5 bueno ya parece que está todo listo están poniendo la cinta adhesiva el masking tape está poniendo el masking tape ahí ahí por la portería ya está todo listo se reanuda la acción ya faltan menos de 3 minutos para la conclusión del primer tiempo extra parece que también falta más tape ahí una cinta adhesiva bueno son cosas del Futsal dinámico, excitante y espectacular como decía en el camino va Peñalosa a hacer el saque de meta ya lo consiguió va a ir con Zorrilla Zorrilla para Fuerbo Xil Fuerbo Xil para Ángelo Voxil sigue atacando el cuadro del Universitario de la procesada afuera y hay tiro de esquina favorable al equipo del Universitario para ir a lateral también el banner lumínico como que no te brilla demasiado para este gimnasio ataca el cuadro de de Villa Nueve por medio de Yadiel Álvarez parece que hay otra situación también en el dentro del gimnasio bueno este dramatismo ahí en el en el gimnasio del Instituto Justo Arosemena gimnasio de Vija como yo le decía cuando estaban en Paitilla el gimnasio dista mucho de de el de antes dista mucho del que está ahora tenía varios camerinos tenía la cancha de baloncesto y de bolivol también se jugaba futsal pero no con mucha frecuencia como se hace ahora cada vez que por ahí nosotros cubrimos en los en los juegos centroamericanos y del caribe estudiantiles del año dos mil dos mil once que estuvimos ahí esto bueno hay una situación que se está dando pero con que se hace el reloj de fuego y no está ahora el trapeador pareciera ser que el el piso está rebaladizo y no está lloviendo no está lloviendo estamos hablando del 15 de mayo de 2012 perdón 2022 y que 2012 2022 2022 están trapeando el piso parece que a alguien se le ocurrió tirar una bueno siempre hay un idiota que tira algo bueno tiraron algo tiraron líquido pero bueno a ver como queda esto como salieron de esta de este de este tal y como salieron esos acontecimientos con temor y todo se produce lateral lo hace efectivo aquí Daniel Álvarez que la juega o el portero que ahora entra y yo que César Giam el que entró ah no sigue siendo Álvarez sigue siendo José Álvarez alguna fuera lateral para Añero Boxil por parte del universitario sigue jugando el conjunto Pedro Lomeño por Boxil sigue Boxil se la quitaron lo tiene allí José Caballero viene Caballero Caballero buscando un compañero se la perdió lo tiene allí el conjunto por Eric Dios se viene intenta disparar y la pelota se va afuera había sacado la marca el portero hay tarjeta amarilla para el portero José Álvarez se bestializó se monstruoció el portero le entró el Sayayin al portero porque el árbitro sancionó un tiro de esquina a favor del equipo del universitario pero bueno esa es la presión del juego falta menos de 2 minutos con 29 hacia un arrededor de la transmisión que se había hecho ya se produce el el disparo cuidado atención viene José Budi llegó bien el portero Peñalosa casi me vaciló en esa está acá el cuadro del universitario está buscando por medio allí de Aguilar prefiere retrasar busca para el jugador Voxil Voxil para Gustavo Núñez Núñez para Voxil y la pelota se va afuera otra vez sigue transcurriendo el tiempo sigue faltando menos busca allí Caballero golazo gol 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 de Villanueve no lo pudo agarrar el portero Peñalosa el balón lo tenía allí Caballero sin sin mucho sin mucha fuerza entró le puso el pie y lo puso en el marco el portero tenía la pelota y como que se le pasó por debajo se le amantequilló la mano y ahí entró y bueno recibió tarjeta amarilla José Caballero me parece que fue por la celebración desagarró la tarjeta amarilla ahora se pone 6 a 5 Villanueve ahora se pone nuevamente en ventaja faltando menos tiempo ahora tienen que hacer el pase por venalte y luego hacia atrás esa es la regla de que ya el saludo definitivamente va a permitir el pase hacia atrás bueno sigue atacando el conjunto del Cuber Boxil universitario por medio de Angel Boxil Boxil para Cuber Boxil sigue Boxil dispara remata y afuera saque de meta que favorece al conjunto de Villanueve ya está pasando el tiempo a ver que sucede ya después de este encuentro ahora volviendo al 12 de noviembre de este 2022 cerramos y después volvemos con la final de la LPF entre universitario y el equipo del CAI volvemos al 15 de mayo de 2022 sigue atacando el conjunto de de Villanueve no tiene allí caballero caballero manejando la esférica pero se cae solo no tiene el conjunto del universitario se está acabando el primer tiempo extra viene insiste allí Cuber Boxil y la pelota se va afuera pelota se va afuera pero también hay tiro de esquina otro tiro de esquina va porque el portero la rechazó ya se produce el tiro de esquina muy corto pero al final sacan en lateral y otra vez favorable al equipo del universitario vuelve el acoso del conjunto del CDU ahora están desesperados porque ahora está bien desventaja y la pelota se va afuera a la lateral va a entrar y ahí está dando indicaciones arengando fuerte Eduardo Gutiérrez balón no lo tiene Alvarado la pelota se va afuera a la final maneja la esférica del universitario por medio de Cuber Boxil Boxil buscando allí para Raimundo Aguilar y la pelota es rechazada por el portero nuevamente el balón tenía el equipo de Villa Nueve y ahí lateral para CDU Hoover Boxil con la pelota la jugó con Aguilar y otra vez la quiere jugar con Angelo Boxil y otra vez la esférica que se va afuera y ahí otro saque de esquina tiro de esquina favorable al equipo del CDU ya falta menos tiempo para acabar el primer tiempo extra la paró con el pecho allí el 7 Marco Horn que entró al terreno y la pelota se va afuera la juega el portero José Álvarez con Aguilar buscando allí a a Palacio y la pelota se va afuera lo va a sacar el lugar con Connie más bien no va a ser Alvarado Alvarado con Connie Connie con Alvarado nuevamente prefieren jugar hacia atrás allí con Álvarez Daniel Álvarez no se va afuera a la lateral lateral que favorece al conjunto del Villanueve va a ser efectivo allí Alvarado Alvarado la buscaba jugar con Palacio y el balón se va a la lateral en la banda la juega el cuadro del universitario falta menos tiempo para acabar el primer tiempo entre la juega Peñalosa viene el remate de Peñalosa la rechazó la defensa y la pelota se va hacia afuera al saque de meta insiste el cuadro del CDU buscando disparos pelotazos largos se va afuera y acaba el primer tiempo extra termina el primer tiempo extra y se cambian de lado rapidito porque el tiempo apremia el tiempo apremia más que todo para 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 universitario y está el técnico Pablo Guerra conversando con Ricardo Lai reclamando la acción de la tarjeta amarilla al portero José Álvarez y también la amarilla para José Caballero bueno no hay nada que reclamar ya lo mandan a que se se vaya a la banca recuerden que Pablo Guerra quedó como sustituto de Pablo Carrión que era el técnico y dirigente del equipo de Vía Loesa Mielito y bueno ya se va a dar y parece que está sonando lluvia y los de la seguridad y del mantenimiento están viendo a ver si caen goteras si están cayendo goteras allí por el por el área por el área del centro del campo pero del Ignacio no se preocupen estas cosas son normales para usted y para mí pero bueno ya se cambian de lado pasando el trapeador porque está cayendo goteras y también se está llevando el cooler ya para lo que queda es lo que queda hace las 6 de la tarde vamos a faltar una hora para el partido de como la final de la LPF si no lo pasamos tarde porque según la transmisión que decía TV Max a las 7 de la noche 7 p.m. hay escórdice que a las que a las que a las 6 y 15 o sea no sabemos a quién hacerle caso bueno volvemos al domingo 15 de mayo de 2022 va a empezar esto el segundo tiempo extra ya se están formando los los dos equipos ventaja para la vía 9-6 goles por 5 sobre el club deportivo universitario recuerden que los tiempos son controlados a mí se me olvidaba decir eso pero los tiempos son controlados por eso usted escucha un poco la demora de que se están dando en los partidos están llamando los árbitros para que entren los jugadores de los dos equipos están haciendo algún tipo de calistenia final aunque está lloviendo ha estado cayendo ha estado cayendo gotera ahí en el gimnasio de Lija bueno hasta en los grandes escenarios hasta en las grandes escuelas que es se pasa esto e inclusive hasta le faltaba pintura al campo bueno son cosas son cosas de la matrícula comenzó el segundo tiempo extra está ahora atacando el equipo de vía nueve San Miguelito la pelota se va afuera ahí lateral que favorece el equipo del CDU del club deportivo universitario la juega la juega allí con Peñalosa Peñalosa y para largo bien a la mano del portero Álvarez Álvarez ahora la juega con el 7 que es Luis Palacio Luis Palacio ante la marca de dos jugadores del equipo del universitario Palacio la buscaba allí junto con el jugador Yadía Lágrades perdió el control de la pelota y ahí lateral para el equipo del club deportivo universitario ahí en saque de esquina viene el cuadro del universitario el empate por medio allí detuvo el boxito boxito la quiere jugar con Aguilar Aguilar para allí Zorrilla sigue insistiendo el conjunto del universitario la busca allí Aguilar la pierde lo tiene Caballero Caballero lo pide otra vez sigue insistiendo el conjunto del universitario pero ahora se la quito el dos Eduardo Cone se desbala le dio la pelota se va lateral tiene el cuadro universitario sigue insistiendo por medio allí de Aguilar Aguilar con la pelota la jugaba allí con Zorrilla Zorrilla con Aguilar Aguilar otra vez con Zorrilla sigue Zorrilla tratando de hacer dos, tres toquecitos a la pelota nuevamente llega hacia arriba tratando de ver como la cabecean y en el disparo lleva las manos del portero José Álvarez lo juega allí por medio del Caballero Caballero lo perdía lo tiene Zorrilla insiste el cuadro del CDU y la pelota se va a la raya lateral lateral para el equipo de Villa 9 ya se está consumiendo el tiempo faltan tres minutos con 36 segundos sigue atacando el conjunto del Villa 9 palón de Álvarez al portero Peñalosa sigue atacando el conjunto del CDU lo tiene allí Aguilar Aguilar para Cuber Boxil la perdía lo tiene otra vez el conjunto del Villa 9 disparo llegó a la mano del portero Peñalosa busca atacar el equipo de el universitario pelota que se va afuera era de Alexis Boxil falta menos tiempo pelotazo largo por parte del equipo de Villa 9 consiguió la lateral lo va a sacar allí el caballero pidiendo la distancia que espera que suene el silbato viene el disparo fuera que hizo Dardo Coney incite en el ataque al cuadro del equipo del universitario buscaba Aguilar para Cuber Boxil Boxil intentaba pero llegó primero por ahí el 7 Marco Holmes buscando con Cuber Boxil Boxil con la pelota se resbaló allí el jugador Zorrilla viene Cuber Boxil el piso está con gotera del gimnasio de Lija ataca el cuadro del universitario la pelota se va afuera lateral claro no se va a tener que jugar así como está aquí no hay marcha atrás viene Aguilar y la pelota se va afuera ahí tiro de esquina la sacó con la palma de la mano José Álvarez goltero del equipo de Villa 9 viene el tiro de esquina se produce la salgo afuera ahí saque de mente que favorece el equipo de Villa 9 ¿no? al final quedó con otro tiro de esquina y si te cuadra el CDU por medio allí de Gustavo Núñez que entró al terreno Gustavo Núñez para Marco Holmes y la pelota se va afuera otro tiro de esquina para el equipo de CDU viene Universitario va hacia atrás allí con Aguilar lo pierde lo tiene allí el jugador Eduardo Coni Coni para Caballero viene Caballero tratando esa fase viene Caballero viene Caballero se acerca Caballero y se cae Caballero y el balón llegó primero a la mano de Peñalosa Peñalosa para Núñez Núñez con el balón lo tiene el equipo de CDU viene Núñez Núñez buscando allí para sube el boxil la pelota se va a la lateral favorece al conjunto universitario viene insistiendo el cuadro del CDU José Tironeo hay un jugador de los que se fue se fue despavorido y entró el 14 Angelo Boxil le dio que golpetazo se dio allí de parte de la extremidad eso es lo que es el calambre otro saque de esquina favorable al equipo del universitario ahora están atacando con todo quieren forzar esta cosa a los penales bueno insiste el cuadro del universitario que juega Peñalosa que juega como un jugador más como un quinto jugador sigue insistiendo el conjunto del CDU busca Aguilar con Peñalosa se la perdió Peñalosa ahí lateral favorable al equipo de Villa 9 faltando un minuto con 13 ataca el cuadro del Villa 9 el balón lo tiene Peñalosa Peñalosa para el jugador Angelo Boxil Boxil para Aguilar Aguilar ahora se adelanta Peñalosa Peñalosa juega como un jugador más viene Peñalosa con Aguilar Aguilar con Peñalosa Peñalosa con Aguilar Aguilar trata de jugar con Cuber Boxil viene Boxil Boxil se le va afuera le da más bien Angelo Boxil ahí lateral favorable al equipo de Cedul pasa el tiempo viene el disparo menos el rechazo del portero Peñalosa y el que hizo el remate fue Eduardo Coni hay tiro de esquina favorable al equipo de el de Villa 9 bueno ahí están atendiendo el gol que todo ha calambrado le faltan menos de 50 segundos viene el disparo otra vez allí la rechazo el portero Peñalosa insiste el cuadro de Cedul que también va a lo loco y a lo loco se va afuera esa pelota lo sacó fue Eric Gioces va Álvarez va a estar 40 menos de 40 segundos otra vez afuera aquí no se puede pedir tiempo ni nada el tiempo pasó ya sabes el tiempo fuera no fuera busca allí Aguilar Aguilar con el equipo de Cedul sigue Aguilar pasa por la línea 2 sigue Aguilar busca allí con Cuber Voxil Voxil busca pasar a quien para el Cedric Gioces Gioces para Peñalosa Peñalosa para Dios viene Peñalosa Peñalosa nuevamente la pasa para Dios viene Dios para Peñalosa de nuevo se salió del área faltan menos de 20 segundos viene de chilena de media chilena intentaba hacerlo el equipo del del equipo de Villa 9 Cuber Voxil cuando ataca el equipo de Villa 9 y la pelota se va a la reina la reina lateral y faltan 10 segundos faltan 10 segundos y hay desesperación en todos lados y parece que también se fue la lua bueno ahí está atacando el equipo del Villa 9 falta menos menos tiempo faltan 6 segundos va a jugar aquí el equipo del Universitario ahora viene Villa 9 va atacando viene el caballero viene el caballero caballero viene gol 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 de Villa 9 el golazo del título y se acaba el partido se acabó se acabó se acabó punto final a este juego ha terminado el encuentro en tiempo extra de forma dramática Villa 9 se corona campeón del futsal gana 6 por 5 al club deportivo universitario y está la doña ahí gritando vainas allí suso está gritándole vainas celebra tu título señora suso bueno esa es la gente del gueto la gente del barrio por eso es que el futsal es el deporte del gueto y termina el partido que dramatismo que dramatismo para el final de este juego que de verdad es la celebración misma de parte del equipo de Villa 9 que se alza con el primer campeonato volvemos acá volvemos acá porque esto si que fue esto si que fue una una final de locos esto si que fue una verdadera final de locos ganar este partido son las 6 y 11 de la tarde y en el último segundo que te defina el encuentro eso ha sido increíble increíble faltando menos de menos de 10 segundos y vamos a describir cómo fue esa jugada no aquí estoy acomodando la ficha no acá cómo fue ese ese lateral faltando faltando menos tiempo ahí está ahí lo tenemos esta jugada se produce el saque lateral por parte del 2 del equipo de Villa 9 que era Connie entraba allí para el jugador caballero caballero solo solo no había nadie no había nadie no había nadie había como ahí algún que otro jugador del equipo de Villa 9 marca y el gol marca y el gol se quedó allí las cosas por parte del equipo de de universitario y Villa 9 conseguía el gol que le dio la victoria y el título el primer campeonato de el futsal oficial organizado por la Federación Panamera de Fútbol a través de la Liga Nacional de Fútbol así la cosa así fue el gol y bueno vamos acá de vuelta y con ello terminamos lo que es esta emisión porque le pusimos a través del YouTube lo que fue la primera final de ese de estos dos equipos que quedó suspendido por lluvia después pusimos el partido femenino sub-17 entre Panamá y Puerto Rico que venía ligado con los comentarios que habíamos hecho de lo que fue la final que se había suspendido por lluvia y ahora le estamos ofreciendo en el diferido el directo de un diferido de lo que fue la final del futsal todo esto mientras esperamos lo que va a ser dentro de breves minutos el partido entre Club Deportivo Universitario y el CAI la gran final del torneo clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol así que nos fuimos a esta parte del mundo buenas tardes noche hasta otra parte del mundo buenos días porque ya amaneció y hay gente que está desayunando y nos vemos al rato porque vamos con la final de la LPF del torneo clausura 2022 chao